El jugador, perdón, el técnico Franco Navarro, estamos con Juan Pablo Vegazo. Juan Pablo, hoy el partido muy difícil, ¿no? Te tocó reemplazar a Carvalho, ¿de qué manera lo hiciste? Bueno, para esto estamos trabajando todo el equipo, no solamente los 11 que siempre les toca arrancar a jugar y somos 22, 24 que queremos en todo momento jugar, pero ya pasa por el técnico para decir quién es el 11 que arranca y los que no están, estamos los suplentes para... cansado, para reemplazar a los que no están. Hoy se tenía que ganar este partido de todas maneras. Sí, era un punto de quiebre para nosotros y seguir dejando la sensación de que UTC en casa es imbatible. Ahora hay que seguir, ir a la equipa y buscar seguir siendo protagonista. Así es, Melgar es un equipo muy complicado allá de local, es igual que nosotros, busca ganar todos los partidos local y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, se puede robar el punto si no los tres. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Bien, compañeros, han sido los protagonistas del partido. Un otro... Un otro...